Amigos de Ruta Ganadera, nuestro primer comentario después de felicitar a todas las madres de la República Dominicana y sobre todo las madres rurales, las madres que están en los campos del país, pues habitando y trabajando la tierra es un día importante para que nosotros desde Ruta Ganadera, pues le hagamos esta salutación especial por su día aquí en la República Dominicana. Este comentario es un tema trascendente porque nosotros hemos venido durante los últimos cinco años hablando del problema del cambio climático y los efectos de la sequía en la zona del Caribe y especialmente en nuestro país, en República Dominicana donde hemos presentado el estudio de la Universidad Intec junto a otras universidades de los Estados Unidos donde pronostican, proyectan en base a análisis de los factores que inciden en el comportamiento climático en la región del Caribe que estaremos en sequía hasta el año 2050, en sequía pronunciada y también los primeros 10 años de esta temporada, o sea 2020-2030. Y se proyecta que volveremos a un ciclo anterior que era el que conocíamos a finales del año 2090 por lo que nosotros hemos insistido en que debemos prepararnos para saber que estaremos en ciclos secos en la República Dominicana según este estudio. Entonces, a propósito de todo lo que está sucediendo en la agricultura mundial sale un artículo en AgroDigital que nosotros queremos compartir en el día de hoy con ustedes. Los agricultores de la provincia de León están viendo como las altas temperaturas de estos días sobre todo las que están por llegar, unido a la falta de precipitaciones están deteriorando los cultivos y diezmando las previsiones de cosecha. Según Azahac, la asociación de productores de esa zona en España, los cultivos de secano no están adaptados para soportar a mediados de mayo temperaturas en el entorno de los 30 grados y más cuando en la mayoría de las zonas cerealistas no ha llovido nada desde los últimos días de abril. Las lluvias del pasado fin de semana han sido escasas y locales y por lo general no han atravesado el esla hacia el este que es donde se encuentra la mayor parte de la agricultura de secano. Azahac adelanta que cuando dentro del mes y medio se comience a cosechar habrá pérdidas que llevarán a calificar la cosecha como mala o muy mala quizás similar a la que se tuvo el último año de sequía que fue en el año 2019. Los cultivos más afectados son todos los cereales de invierno con una mejor previsión para la cebada y todos los forrajes, entre ellos la alfalfa, las besas y el forraje de cereal. La expectativa no es mejor para los prados de ciega sobre todo en baja y mediana montaña. Del cereal, mientras que los precios del cereal se mueven en los mercados internacionales actualmente muy tensionados los precios de los forrajes dependen mucho de la oferta y la demanda en el ámbito más local. Y esta escasez de forrajes en una provincia consumidora también por ser ganadera que además tienen un mercado en las comunidades autónomas limítrofes o sea, las comunidades vecinas está tirando para arriba de los precios y por lo tanto elevando los costos en las ganaderías extensivas. A la espera de cómo evolucione todo en las próximas fechas lo previsible es que haya cosechas cortas a precios altos. Los agricultores tendrán importantes pérdidas porque los mejores precios no compensan las menores producciones y además los costos de los medios de producción han sido muy altos y los ganaderos tendrán que comprar piensos y forrajes a precios casi prohibitivos para hacer acopio para los meses de invierno y para suplir la falta de pastos y de heno. A falta de datos más fiables sobre superficies de cultivo que se aportarán a la Comisión Provincial de Estadística Agraria en fin del mes de mayo. Al día de hoy hay que trabajar con estimaciones. En la agricultura de secano de la provincia se estiman unas 34.000 hectáreas de trigo 18.000 de cebada, 10.000 de avena, 10.000 de centeno 3.200 de tritical y 1.500 de besas grano. Entonces en la forrajera 9.500 de besas forrajera 4.500 de alfalfa, 2.500 de corza y 1.500 hectáreas de guisante para un total de 94.700 hectáreas de cultivos herbáceos que están sufriendo estrés hídrico en un invierno particularmente seco que mejoraron de forma espectacular con las lluvias de marzo y abril y que ahora están sucumbiendo a unas temperaturas inusualmente altas cuando además el terreno tenía menos reserva de agua que nunca. Esto quiere decir que en todas partes del mundo el cambio climático hace una presión sobre los resultados de las cosechas que hay que pensar claramente en que producir alimentos tendrá que estar combinado necesariamente con la disponibilidad de agua que todas las zonas disponibles en países como los nuestros con capacidad de irrigación tendrán que ser las zonas potenciadas para producir alimento y ganadería bovina porque de lo contrario estaremos dependiendo de la naturaleza y así no se pueden programar las producciones del campo.